¿Qué es la calidad de la leche? ¿Qué es la calidad de la leche? Según análisis de los laboratorios agroempresarial dominicano y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, debidamente sellados y firmados en entrega original, la proporción de proteínas en la leche suministrada por la adón se movía entre 0.76 y 1.27% y las de grasas entre 1.4 y 1.16%, muy por debajo de los niveles mínimos requeridos para que la leche cumpla estándares de calidad nutritiva. En una tercera prueba se buscó la cantidad de proteínas eliminadas por el tratamiento térmico en la leche y la muestra de la adón se salió de la curva. El número 3 no se pudo leer, se sale de los parámetros. Eso significa que esa leche tiene mucho destabilizante, mucho aditivo, producto químico y baja proteína. Esta denuncia ha provocado una fuerte reacción de la sociedad civil y esta semana varias organizaciones salieron al frente para reclamar una respuesta contundente y eficiente de la Secretaría de Educación, puesto que estamos ante una realidad que afecta a 1.600.000 niños. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, por ejemplo, solicitará a la Secretaría de Educación los resultados de los análisis de laboratorio que comprenden a la supervisión que esta institución debe realizar periódicamente para velar por la calidad del desayuno escolar.